Por la veredita alegría ando por estos lugares Y por la veredita alegría ando por estos lugares Vivo y con rujo escondido de los verdes capitalizó Donde se vive el vino y entre mil pasos cañales Ya se escucha y habló lejos dulce Ya se escucha y habló lejos dulce El cantante canta un niño le va cantando su pena A ese perro que es amigo, cúpale, cúpale, cúpale Corre caballo ligero que ya vamos a llevar Al rincón que tanto quiere darle más al alobar Como si fueras molido que ya vamos a llevar A mi carnal es querido Que nos vamos a hacer tanto ya Se ven mis manos debes Ya se ven mis manos debes Se ven mis manos debes Llega de los dulces Y por la veredita alegría ando por estos lugares Y por el chico que es amigo, cúpale, 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 cúpale Y por el amor que me dio la vida Me llevo en el corazón Corre licia divina, cúpale, 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 cúpale Corre caballo ligero que ya vamos a llevar Al rincón que tanto quiero dar, le pasan al hogar Como si fuera un olido que ya vamos a llegar A mi canal y querido Ahí nomás, fuerte aplauso para las tres parejas que forman este bloque Venimos más, más rapando, estilo queretano Ahora viene el siguiente bloque Por las parejas 34, 97, 110 y 118